Bueno, yo creo realmente que no quiero que vayan a pensar que mi comentario es que ya Malacateco se tiene que relajar porque llegó ya hasta aquí, ya está ahí, hasta donde podía llegar, sin siquiera pelear por un título, pero sí me parece que Malacateco no tiene nada que perder, que estando ya hasta estas instancias, no es que sea suficiente, pero me parece que logran un gran objetivo y yo creo que tiene más que perder Antigua que Malacateco, Pedro. Sí, pero mi pregunta era, ¿qué será más determinante? ¿El ímpetu o la experiencia? Porque el ímpetu de Malacateco no lo detiene nada, es puros toros, pero la experiencia de Antigua pesa. Eso sin duda, yo estoy de acuerdo, pero bueno, si quiere una respuesta más concisa, a mí me hace pensar de alguna manera que el hecho de que Malacateco no tenga nada que perder le dará un ímpetu y eso lo hace más peligroso, pienso yo. Sí, pero está bien, ¿no? Desde el punto de vista de Sandy. Por supuesto. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que pesa más la experiencia, yo creo que para este tipo de partidos pesa muchísimo la experiencia, porque muchas veces ese ímpetu te hace cometer algunos errores que en este tipo de partidos no los puedes cometer. Yo considero, Pedro, que más allá de que Malacateco no tiene experiencia, porque es la primera vez que está en una gran final, si es un equipo que tiene algunas situaciones que compensan esa falta de experiencia en esos últimos partidos, en el tema del orden que ha tenido, en el tema de jugadores puntuales que pasan por un excelente momento, como lo de Chucky es Guarzante Liz, y sobre todo lo del director técnico, porque la bala Gómez normalmente, y lo hemos platicado aquí, la bala es un técnico hecho para el equipo de los toros, los ha metido a fase de pelea por el título, nunca hasta una gran final, pero es un técnico que tiene ese temple y que tiene esas situaciones complejas dentro de su carrera, porque esta será la primera final para él, pero ha peleado por la permanencia que también es complejo, y también hay cierta presión en situaciones como esas, así que yo creo que ahí podría compensar un poco la falta de experiencia que tiene el equipo de Malacatán, ante una antigua que la mayoría de los futbolistas que tienen en su plantel, pues ya saben que es jugar una gran final. Hoy me decía la gente de Malacateco, cómo el fútbol de nosotros fue cambiando en momentos complicados, yo recuerdo cuando nos visitaron acá, te recordás Walter, y nos hablaban de aquella deuda que tenían que afrontar por un jugador que para mí ni siquiera era de categoría mayor, la verdad, y tenían que pagar, porque así es, pagaron, y por estar pagando una deuda jamás se endeudaron ante sus jugadores, o sea, esa deuda había que cumplir y la pagar, pero le cumplieron a sus jugadores, ayer lo decía Sandra, y aquí estaban hablando ellos de esa deuda que iban a afrontar y que pedían el apoyo de su afición, y después recordábamos cuando llega la bala Gómez y tuvo que dirigir desde las gradas para la permanencia del equipo de Malacateco de alguna forma, y luego fue mejorando, 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 saltó de forma importante hacia la calidad en la apertura anterior, y en esta clausura ha sido su mejor torneo histórico en categoría mayor, pero cómo cambia todo cuando se mantiene bien al equipo económicamente, no se pierde la voluntad a pesar de los inconvenientes que muchas veces en estos equipos pasa por lo económico, y que Malacateco pudo solventar bien. Pero como dice Sandy, hoy le preguntaba a Ronnie en una entrevista que teníamos en Radio Cadena Sonora, le preguntaba a mi compañero, fue Oscar Hernández Girón, Ronnie, ¿con esto es suficiente para Malacateco? Y decía Ronnie, no, estamos para ganar, y lo mismo pensar Antigua. Seguro. Lo mismo, yo creo que van a ser determinantes algunos jugadores, pero me parece que serán los técnicos los protagonistas. Sí. Sí. Es que estos partidos son muy tácticos. Recordemos que es la primera vez que llegan a la final, es ambos. Sí, con experiencia los dos en muchos aspectos del fútbol. Sí. Para mí creo que ellos van a ser los determinantes, sin duda alguna. Mira, y no siempre es así, no crean. A veces el libreto lo escribe el jugador saliéndose de lo que ya había colocado de parámetro un técnico. Sí, claro. Entonces yo sí creo que esta vez pueden ser los técnicos. Le pasemos la probable de Malacateco para el partido contra Antigua Guatemala, ya depurándolo un poco después de la baja del Chucky Santeliz en el juego de vuelta contra el Cobano Imperial. Pues ya podría presentarte para este partido contra el Antiguo Guatemala. Manuel Sosa en el arco, Osorio Ruiz Godoy Fuentes, Inela Longo de León, Herrera Fadilla y el Chucky Santeliz. Ese podría ser el once de los toros rojos para enfrentar este partido de ida de la gran final. Sí, tenemos ese, pero adicional tenemos otro. A ver, si me permite... Porque existen dudas, analizamos este y luego vamos al otro. La línea defensiva inamovible. Sí, Osorio Ruiz Godoy Fuentes. Osorio Ruiz Godoy Fuentes, junto con Sosa, inamovibles. Sí. Esa es la columna vertebral del profe Ronald. Enzo Herrera lo está haciendo muy bien. Creo que... Ahora, no sé si ahí vaya a estar Enzo. Yo entiendo que Ángelo Padilla es un jugador que pisa más el área, que es un nueve, pero para mí es Herrera ahí. Sí. Entonces cambiamos. Más tirado al centro. Herrera tiene que ir pisando el área rival. Sí. De eso no hay duda. Pero oígame, uruguayo, bueno para cabecear. Usted ha visto, y no me dejará mentir, los uruguayos como nominales nueve, por Dios, son de lo mejor que tiene Sudamérica. Entonces, bueno, yo, si me permite, Alan, yo muevo a Padilla de ahí donde está, coloco a Herrera por donde está Padilla y a Padilla lo muevo por donde está Herrera. Es la única modificación. De León y Longo, Longo inamovible por derecha. Sí. Al igual que de León, de León lo hace muy bien. Lo ha hecho muy bien. Y aquí está el cambio, precisamente, así es como me parece, hasta puede ser. Ahora, Sandy tiene otra, bueno, la vemos ahora. Investigación de mi compañera. Y aquí está. Sería de la siguiente forma, con Sosa en el arco, Lalín, Osorio, Fuentes y Godoy. Ahí estaría el primer cambio en la línea de centrales. Inela, Longo de León, Herrera, JJ Valenzuela y el Chucky Santeliz. Serías bajo la misma idea, comenzando por la delantera, pero que viera a Herrera adelante. Yo tengo mis modificaciones, Walter. Aquí nos vamos a dar con Walter, no sé si duro, pero creo que compartimos mucho con Walter. A ver, Pedro, vamos. A ver, Chicho, Valenzuela no va a ir ahí. Ahí va a ir Herrera. Ahí va a Herrera. Así que cambiémoslo de una vez, producción. Ahí está. Ahí está. Valenzuela va a ir por ese lado. Si va JJ, va por ese lado. Herrera por ese lado. Ahora, de León, Inela y Longo, pues yo no creo que hayan mayores... No, al igual que Santeliz en esa posición ahí. Les digo algo, Lalín tuvo un buen partido contra Cobán. Eso es lo que le hace ahora a Ronald tal vez estar analizando si va o no. No quiero pensar por él porque pues no tengo esa capacidad. Pero, entre Lalín y Kevin Ruiz, Kevin Ruiz le hizo gol a Antigua. Y en ese partido en el Santa Lucía contra Antigua, Kevin Ruiz fue fundamental. Fundamental, sí. ¿Te recordaste? Era el que transitaba el balón desde su propio campo al frente. Tiene mucha salida, Kevin. Tiene mucha salida. A ver, ¿te parece Lalín o Kevin Ruiz ahí? No, yo creo que es Kevin Ruiz. Yo me quedo con vos, Pedro, y yo estoy en la misma. Creo que esa línea de cuatro ha sido prácticamente inamovible durante todo el torneo para Malacateco. Pero, más allá del buen partido que tuvo la línea ante Cobán, yo no creo que ahora el técnico vaya a querer... También hubo ante Comunicaciones, disculpe, Walter, y también ante los pesos Vela alineó la línea. Sí, pero yo creo que es más la otra. Yo veo más a Kevin Ruiz ahí como defensor central. Y sí creo que va a ser Valenzuela, no creo que sea Padilla. Yo dejaría esta solo con lo de Kevin Ruiz, como el once del equipo de Malacateco. Yo comparto lo que dice Chichulo. De esta forma, entonces, con Ruiz como central, Valenzuela, Herrera y Santeliz los delanteros. Ahora, entendamos algo de la línea, Lipe. La experiencia. La experiencia, de verdad. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hay que recordar algo, no tiene los toros rojos a Sánchez La Parra por la expulsión de ese partido contra Cobán. Que lo lamento realmente porque le ha tocado pasar los tragos amargos con toros, y ahora que se venía como las mieles que te deja este deporte, me parece que inmerecidamente lo expulsa Walter, en mi opinión. Sí, Walter López. Sí, así es.